Como todos sabéis Zotero tiene una opción para añadir referencia a la biblioteca que es mediante lo que se conoce la varita mágica y que funciona mediante identificadores persistentes. Podemos añadir documentos mediante ISBN, DOI, PMI, Archive ID y aquí al final aparece uno que es menos conocido que son los ADS Big Codes. Bueno pues para entender este tipo de identificador que es tenemos que empezar por conocer qué es ADS. ADS es una base de datos, es un portal de información dirigida a usuarios de la física. Realmente es una base de datos que se identifica por las siglas ADS que quiere decir Astrophysics Data System. Está creada por la Smithsonian Astrophysical Observatory y financiado o bajo una subvención de la NASA. Por eso también si veis por aquí en la información por ejemplo en sobre ADS aparece con el nombre de SAO NASA ADS. es por tanto un sistema de datos astrofísicos que nace en el año 1992 y que desde entonces se ha convertido en una importante fuente de datos para los astrónomos. Como ya os he comentado si queréis desde la propia información de la base de datos podéis aprender más que es lo que contiene incluso pues esto daría para otro tutorial que quizás pues en un futuro lo hagamos pero aquí tenéis la descripción de la base de datos y podéis aprender de qué va. Incluso fijaros que contiene los Eprints de Archive. Es por tanto una base de datos en línea que tiene más de 5 millones de artículos de revistas especializadas sobre astronomía y astrofísica. Aquí tenéis la pantalla principal de la base de datos con estas tres opciones de acceso y desde aquí podéis ver pues una búsqueda por una palabra clave y tenemos resultados de búsqueda. Si os fijáis, aparte de aportar pues información sobre artículos que aparecen en revistas especializadas, también nos muestra pues datos de análisis, de descubrimiento y de evaluación. O sea que es aparentemente es una base de datos muy interesante. Si alguien, alguno de vosotros la utiliza pues que nos cuente mediante los comentarios. Si vemos la base de datos, por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de resultados. Vamos a pinchar en uno de estos artículos, por ejemplo, en este mismo, ¿vale? Y aquí podemos ver cómo nos proporciona el bitcode. Lo tenemos aquí. De manera que si hacemos clic aquí, como veis acabamos de copiar el código y ahora lo único que tendríamos que hacer es ir a Zotero, cogemos la opción de la varita mágica, pegamos el código que nos da ADS y como veis pues ya ha detectado los metadatos del documento y ya nos lo ha incorporado en nuestra base de datos, ¿vale? Pues nada, esto es todo. Os animo a que conozcáis esta base de datos, ADS y bueno, pues ya sabéis que fácilmente podéis incorporarlo los resultados que os tengáis mediante su código con la opción de la varita mágica como si fuera un identificador persistente. Un saludo y nos vemos en el próximo tutorial.